¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, creo que vamos bien, ¿no? Creo que puede aguantar algún golpe más antes de tener que curarnos, no lo sé. Dependiendo también de lo que le den, pero bueno. Los objetos en el cambio de batalla se recuperarán automáticamente después de una misión con éxito. Vamos allá. No tenemos entonces que recuperar las cajas directamente, ¿no? Los rompementes pueden controlar a tus soldados. Existe una manera de acabar con ellos, pero es arriesgada. Apunta a la cabeza de la víctima. Las pistolas son la mejor opción. Vale, ese último punto es interesante. Porque claro, también si no le podemos dar a nuestro soldado. Vale, ¿qué tenemos que hacer? A ver, obtén el diario de Sainz, 0 de 1. El diario de Sainz está... Mira, aquí hay un... Ya veo enemigos, ¿eh? Hostia, de hecho hay bastantes por aquí visibles ya. ¿Hay refuerzos o algo enemigos? No parece que haya zonas de refuerzo. No veo, por los alrededores al menos, ¿eh? O sea, los enemigos que hay entiendo que son los que son. ¿Y dónde tengo que recuperar el diario? Estará dentro del... Ah, aquí, ¿no? Aquí arriba. No. ¿Dónde está? He visto el cuadradito de... Aquí. Arriba del todo. Vale. Hombre, podría llegar con... Con este, ¿no? A lo mejor a pegar un salto... Pero no sé si va a haber más enemigos por ahí. Creo que mejor primero prefiero limpiar un poco la zona. ¿Qué tenemos? Hostia, este lo tenemos bastante cerca, de hecho, ¿eh? A ver, a ver. Un momentito que vea... ¿Dónde está la ubicación exactamente de los enemigos? ¿Es esta ahí? ¿Es esta ahí? Vale, vamos a ir pegando algún tirito, entonces. Vamos a usar... Creo que voy a usar esto directamente. Aprovechando que estamos aquí en buena posición, que los vemos bien y no tienen ni el escudo levantado ni nada. Vamos a darle aquí un... Una buena hostia, a ver si le damos bien. Efectivamente, justo así es como no quiero que le des porque le has dado fatal, no lo has dado. Repetimos. No me falles. Otra vez. Qué buenos dos tiros acabas de hacerme, ¿eh? Qué buenos dos tiros me acabas de hacer. No sé si va a llegar... Este de aquí. O sea, no sé si van a llegar a darle, ¿eh? Dispárame... Ahí, venga. Bueno, por lo menos le he dado... Mira, le he dejado turdido, vale. Algo es algo. Echete un poco atrás. Porque yo creo que estamos demasiado adelantados, creo yo. Ah, en verdad que tengo otro francotirador, claro. Pero este no tiene lo del tiro todavía. Y ve regular, ¿eh? Bueno, ahí detrás del árbol dice que le ve. Voy a intentar darle a este. No sé exactamente dónde estoy disparando, pero bueno. Nada. No, voy a poner mejor... No, voy a poner una guardia. Vamos a poner guardias, quizás. Porque viendo cómo está yendo el tema... Contigo también voy a poner una guardia con pistola. Ahora moveré a los asaltos, quizás un poco atrás. Takeshi, vente para este lado, ya que estás. Ponte ahí. Ah, ves otro aquí, ¿eh? Ves a ese. No, casi que ponte una guardia. También para este lado de aquí. Ahí. Jacob. ¿Pegamos un tiro? Dale. Nada. Es esta... Aguanta todos los disparos, eh, maldito. Bueno, no, no. Me tengo que mover. No puedo ponernos ahí porque... Me puedo comer las guardias, si no. Vente aquí. Y nos queda... Este. La verdad es que el primer turno está siendo bastante malo, ¿eh? Primer turno bastante regulero. Ponte aquí, por ejemplo, para apartarte un poco del resto. Y nos vamos a poner una guardia también. Una guardia. Y supongo que alguna se acercará. Vale, estamos todos, ¿no? Eh... Estamos todos. Venga, fin del turno. Cero daño. Ah, le he dado al... Al un postre o algo, ¿no? Hombre, alguien que por fin hace algo de daño. Vale, se queda ahí pero no nos llega, ¿no? Bien, bien, bien. Vale, ese también ha hecho buen daño. Infectado por virus. Ojo, que se acerca mucho, ¿eh? Vale, pero no llega a pegarnos. Bien, bien. Ese está aturdido, con lo cual solo tiene una acción. Que se ha movido un poco, ¿vale? ¿Nos queda alguna guardia? No sé si nos queda alguna guardia por salir. Hostia, se están muy cerca todos, ¿eh? Otro por aquí. Vale. Eh... Puedo ir a por el tritón este, ¿no? Quizás a lo suyo. Dale. Vale, bueno. Vale, quédate ahí de momento. Eh... Tú... Si te vienes aquí... Bueno, no hace falta que te muevas. Vale, tú te lo cargas perfectamente así. Bien, bien. Y este le viene otro por aquí. Que entiendo que no va a llegar, ¿no? Bueno, lo podría retrasar. Voy a esperarme también para pegar el tiro con ese. Con Takeshi también debería poder matar a este, ¿no? Disparándole por aquí. Bien. Ponme una guardia Takeshi. Vale, si ese se acercará ahora. Así que pon una guardia para allá. Este ve a alguien. A ese. Ah, bueno, pero con el francotirador, claro. Tenemos buen tiro en principio. Vale. Perfecto. Ponme una guardia, yo que sé, por ahí. Por si a quien se acerca también con la pistolita. Eh... ¿Quién me queda? Solo me queda ese ya. Es el único que queda que está libre. O sea, visible, ¿no? A ver, ¿te puedes tú echar un poco atrás, quizás? Sofía, vente aquí. Este que se venga por aquí, por ejemplo, y que ponga una guardia. Porque ese seguramente se acercará por aquí. Y la francotiradora también va a poner una guardia de francotirador que sale... Bueno, no sé si pegarle directamente ahora, a ver. No, no. Guardia porque sale de más, claro, gasta uno menos de voluntad. Lo ponemos así para asegurarnos que en cuando se mueva le disparemos. Y diría que ya está. Y lo que no se conecte, si ir subiendo... Bueno, voy a esperar tú una siguiente... Ponte aquí. Para pegar un salto después, a lo mejor que no te echo con el techo. Vale. Buena. Pero no viene para nosotros directamente, ¿eh? Se esconde ahí. Hay otro aquí dentro. Pero, ¿no nos ha visto? ¿O qué está haciendo? Sí que nos ha visto porque ha desplegado el escudo, ¿no? Aquí dice que lo ve. ¿En el brazo le podemos dar? Bueno. Sin abrirte el brazo, vale. Y sangrando 10. Este ya... ¿Cuánto ha visto? Vale, este está muerto. Perfecto. Buen tiro ahí. Ponte la pistolita y hazme una guardia de todas formas, por si acaso, por ahí. ¿Con esto voy a ir saltando ya? Vente... Ahí. Ves a alguien, no ves a nadie, ¿no? Vale. Pues entra. Takeshi... A ver, había otro... Bueno, claro, el otro está ahí metido. Podríamos hacer guardia a través de la puerta, a lo mejor, ¿no? Ponernos aquí. Ah, mira, dice que ve a alguien. Ah, pero ve el que va a morir. Pon una guardia ahí, por si alguien se acerca por aquí dentro. Jacob, puedes hacer también lo mismo. Vente aquí. Y pon una guardia así, por dentro. Este lo mismo, con el francotirador, por favor. Y nos falta Sofía. Vale, Sofía que se venga por aquí. Y que haga una guardia también por aquí. Por si se se acerca. Ah, bueno, ese no. Vamos a acercar al otro. Ese ya no le va a dar tiempo a acercarse. Vale, fin de turno. A ver. Se murió. Vale. 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 Ojo al escudo, cuidado. Vale. Menos mal. Las tres guardias al final. Menos mal que he puesto las tres, ¿eh? ¿Dónde está...? ¿Dónde está? Lo tengo que coger... Aquí. Vale, no lo he visto. No salía, ¿no? Activar objeto. Objetivo. Sí. Ah, terminamos la misión con esto. Ah, vale. Pensaba que iba a tener que extraer algo. Pues no. Vale, ha subido de nivel el francotirador. Perfecto. Vale. Bien. Pues mira, pensaba que iba a ser más complicada esta misión, ¿eh? Es la primera que nos dieron. La primera misión en principio de historia, ¿no? Aún así había bastante gente, ¿eh? La misión, sitio de exploración. Nuestros operativos han conseguido una cantidad importante de documentos en el retiro de Sainz. Debería ser de utilidad para entender a Sainz y descifrar sus descubrimientos. Hostia, bastantes cosas. Hemos identificado tres sitios claves que Sainz marcó como muy relevantes en la investigación de la historia del proyecto Fénix y de brotes previos de enfermedades inusuales. La investigación de estos lugares es fundamental. Tenemos que aprovechar la situación estratégica en cuanto podamos para enviar a nuestros operativos. Tecnología más 100, materiales más 300. Sito de añadir el jevista, surge de los pecados, sucumbe a la virtud. Congelado y prisionero de hielo. Tres sitios para ir ahora, ¿no? O sea, se habéis bifurcado en la misión en tres. As the world fell apart around us, it was difficult not to feel guilty. Some chose to be proactive and fight, but not me. I came here instead. My best weapon is my mind, and I need silence to put it to work. The history of the Fénix Project is a complex tapestry. In Russia, Turkey, Britain, Spain, not one unbroken lineage, but a tangle of organizations, each passing the torch to the next with only one goal, to protect the human race. But protected from what? Did they know about the Pandora virus? And if so, how? The answers are out there. So much has been investigated and collected and analyzed, but it's all scattered, lost. I don't know if it's possible to track it all down, but I have to try. There's only one thing I'm sure of. I can't stay here anymore. I don't know. I can't stay here anymore. I don't know. I don't know. Well, now we're going to go to this other. Now we're going well. We're going to go first. We're going to go to level to our new Francotirador. We're going to... Wait, I'm going to go to the two things. Your position is reduced in one point. Yes, this is what I'm going to go to. And 25% of damage, minus 4 of the FW. It's a problem. But, well, I still don't have anything that has to pay for the FW. So, let's go. I'm going to go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Govista. At the moment I'm going to go to the FW. Well, I can go to the FW. Because you don't have that little. You don't have that little. Well, let's go. Están criando Arthron al amparo de un nuevo brote de niebla. Las mutaciones de Arthron más recientes conservan muy poca humanidad y son mucho más peligrosas para la población civil. Todo apunta a que su evolución será cada vez más rápida, lo cual supone un grave peligro a largo plazo. Origen genético 25% artrópodo, 15% humano, 60% desconocido. Función combate. Su inteligencia subhumana le permite usar ambas armas combinadas. Reproducción, clonación y mutación. Objetivo secundario y localizar nidos. Mutaciones ofensivas. Garra, arma combinada, lanzagranadas. Ojo, ¿eh? Orgánico. Es puto venenoso. Puede tener lanzagranadas. Mutaciones defensivas. Carcasa y escudo óseos. Movilidad. Las mutaciones mágiles son capaces de dar grandes saltos. Máximo 3 metros. Debilidades. Los brazos superiores pueden inhabilitarse con facilidad. Incapaz de trepar. Vale. No puede trepar. Pero puede saltar. Lo que no sé si todos o tienen que tener algún tipo de mutación que le permita saltar. No lo sé. Vale. En nueva investigación. La locura de Alexander Danchev. Conseguimos recuperar las notas de Alexander Danchev al analizar la bioquímica del exoesqueleto. Se trata de un científico del Punto Fénix que se obsesionó con crear un traje blindado con bioingeniería a base de quitina derivada de Arthron. Se refería constantemente a revelaciones que Tru tuvo durante sus sueños y comenzó a alienar a sus colegas con su extraño comportamiento. Randolph Symes acabó expulsándolo de su línea de investigación. Sin embargo, su locura acabó consumiéndolo y se marchó del Punto Fénix con equipo de laboratorio valioso bajo el brazo. Los archivos de Danchev contienen planes cifrados para una expedición a un centro de mutación pandoriano. Ubicado en sueños. Suena bien. Podemos intentar cifrar sus archivos y obtener la ubicación. Claro que sí. Logramos precisar la ubicación, así que deberíamos mandar a un pelotón a investigar. Puede que no saquemos nada de la misión, pero teniendo en cuenta lo que sabemos ahora sobre las mutaciones pandorianas, Danchev podría tener algo entre las manos. Si te he añadido las catacumbas de la desesperación. Joder, me están dando un montón de misiones, ¿eh? Vale, ahora estábamos investigando a las colonias pandorianas. Tengo pasta, por cierto. No sé si debería estar construyendo otra cosa. No, de momento estoy construyendo cosas en la base y estoy también produciendo detalles, cosillas, pero... Mira, tecnología de escopeta. Esto es nuevo. ¿Me la han dado por lo del Arthron, a lo mejor? La prolificación de las criaturas conocida como Arthron. Sí, ha expuesto la debilidad de nuestro arsenal. Una escopeta de combate poderosa a corta distancia podría ser una réplica efectiva. Pues puede ser interesante. La escopeta Mercy es el que trae esta lista para su producción. Me interesa. De hecho, había... Si no recuerdo, había un... Uno de los asaltos. Tenía algo de escopeta, ¿verdad? ¿O no? Me suena que sí. Esto. O ten dominio de escopetas con un 20% de precisión adicional y un dominio de armas cuerpo a cuerpo con un 20% de daño adicional. Bueno, cuerpo a cuerpo, a lo mejor de momento no me vale. Pero un 20% de precisión a la escopeta suena bastante bien, ¿eh? Tú quieres, Sofía Brown. Vale, pues a lo mejor, según la escopeta, te la pongo a ti. No es mala idea. ¿Vale? Pues... Estamos. Hemos llegado ya. Todavía no, ¿no? Voy a hacer una cosa. Voy a guardar partida. Porque no sé si esta misión que vamos ahora puede ser muy complicada. No tengo ni idea. Indefendible. Fuerte o limpo. Instrucciones de la misión. El sujeto 24 nos ha facilitado la ubicación de las instalaciones de investigación de Nueva Jericó, en las que se llevan a cabo experimentos en mejora humana. Como las instalaciones son de alto secreto, es probable que la seguridad sea baja. Ah, pues entonces a lo mejor no es complicada. El objetivo es conseguir los datos de investigación que hay en las instalaciones. No hay necesidad de eliminar el personal de seguridad que las defiende. Pero seguramente nos van a atacar, o sea que vamos a tener que eliminarlo, ¿no? Vale. Eh, por cierto, ¿se ha acabado de construir algo? Un momentito. No. Sigue todavía en esto, ¿no? En ello. Pues empecemos misión. Y... Nada, vamos tal cual estamos. Los sujetos en el cambio todavía se recuperan automáticamente. Eso está bien. Desplegamos. La cobertura protege a los soldados del daño si el fuego enemigo impacta ahí en vez de en el soldado. Los disparos que impacten en el soldado infligen el daño normal. Sí. Sí, en este juego por lo que estoy viendo la cobertura no es como en el XCOM que lo que te hace es que te quita porcentaje de impacto, sino que eso que te cubre parte del cuerpo. Entonces claro, si tienes parte del cuerpo cubierta es más difícil que te den. Ahí, claro. Pero si, por ejemplo, el brazo está fuera de la cobertura te pueden dar en el brazo. Entiendo. Igual que nosotros a ellos cuando ponen el escudo y eso. Es más realista en ese sentido, quizás. Ah, y lo que no he visto es dónde está la misión que me acaban de dar. No me he fijado. No, lo miraremos ahora después de hacer esto. Si es que sale bien. Robo la investigación 0 de 3. Vale, ¿dónde tengo que robar cosas? ¿Aquí en el ordenador? Aquí, vale, aquí hay una cosa. Aquí hay otra. Vale, y aquí hay dos. ¿Por qué hay dos ahí? No lo sé. Refuerzos, eh. Vienen refuerzos. Con lo cual aquí vamos a tener que... Y aquí hay otra investigación. Ah, mira, aquí hay otro. Ah, es que son varios sitios. O sea, hay varios sitios de investigación y tengo que coger tres, entiendo, ¿no? Hombre, aquí dentro hay muchos. De hecho, si puedo venir aquí y coger estos tres a lo mejor y ya está, ¿no? Hay dos muy pegados. Y esto es una puerta. Y aquí hay otro también. Vale, podría coger este. Incluso podría coger estos tres a lo mejor y no meterme hasta aquí el fondo. No lo sé. O sea, ¿cómo se vamos a ir avanzando un poquillo primero? No veo enemigos ninguno, ¿no? No veo a nadie. Vente para acá. Claro, es que no sé por dónde van a venir. Si es que... Bueno, claro, enemigos va a haber seguro. Voy a decir, si es que hay enemigos, claro. Tiene que haberlos. De momento nada. No quiero pegar el salto todavía. Creo que es mejor el primer turno esperar un poco a ver por dónde se mueven. Y voy poniendo guardias, quizás. Guardias, sí. Tú puedes poner una guardia hacia la puerta. Por si a alguno le da por salir por ahí. Tú también acompáñale con la guardia. Hacia la puerta. Y hacia ese pasillito de ahí también, sí. ¿Por qué no? Irina, tú hazme una guardia, pues, por aquí. Si alguien pasa por ahí lejos también, dale. El otro flanco tirador. Aquí por la izquierda no parece que haya nadie, ¿no? Así que... Puedo hacer una guardia... Ah, mira, aquí, claro. Aquí también hay una puerta, ¿verdad? Venga, hacia esa puerta. Y este que avance un poco, simplemente. Vente aquí, de hecho. Ah, no. Te he puesto delante de la guardia. Eso ha sido un error. Bueno, a ver si con suerte no sale nadie. Vale, no ha salido nadie. Pero no ha salido nadie y tampoco... He visto movimiento, cosa que no me convence. Ponga a Sophia Brown aquí. Vale, seguramente cuando entre va a haber alguien, ¿no? Puedo poner este aquí. Pongo una guardia para acá. Ah, para la puerta nada más. Este... No, este Takeshi. Dame un correr aquí también. Vale, sigue sin ver a nadie. Takeshi, vente aquí. Pongo una guardia para esta zona. Esta... No sé, vente aquí. Cubrimos por aquí. Lo mismo. Y este... Claro, es que me gustaría saltar, pero... Me da un poco de miedo pecar un salto, ¿eh? Aquí. Casi que te puedes quedar... Quédate de momento por aquí. Incluso por aquí. Y el turno siguiente a ver si entramos, ¿no? ¿O qué? Demasiado silencio, ¿eh? Demasiado silencio, la verdad. A ver, puedo venirme aquí después y retroceder, supongo, ¿no? Aquí ya tengo que ver a alguien, ¿no? Activar objetivo, sí. No he visto a nadie, ¿eh? ¿Será que puedo hacer esta misión sin ver a nadie, en serio? Aquí arriba hay algo flotando aquí, ¿veis? Como una especie de monedas o algo aquí. No sé lo que es. Se me hace muy raro esto, ¿eh? ¿Avanza uno más? No. No ves a nadie, ¿eh? A ver, a lo mejor puedo coger esos puntos de ahí sin necesidad de combatir realmente, como nos han dicho, ¿eh? Sí que les decía que el combate... O sea, que no debería haber mucha gente defendiendo. ¿Voy a entrar hasta aquí? ¿Qué raro se me está haciendo esto? ¿O están esperando una emboscada o algo en cualquier momento? No lo sé. Apunta a la puerta esa, por lo que pueda pasar. Y... Takeshi, tú vente también para adentro. O espérate, cógeme esto. No, no te cojas ahí porque ahí puede ser que veas a alguien. Vente por aquí, tú eres el que tiene menos vida. Cúbreme esta puerta, por si alguien entra por aquí. Y esta puede poner una guardia con pistola, con esto no puede. Ah, y Sofía todavía tiene turnos, es verdad. Cúbreme también esta puerta junto con Takeshi. Ojo. Demasiado bonito estaba haciendo esto. Espérate, ¿tú qué pasa? ¿Que no lo ves? Pero, entra tú, entra tú para adentro. Bueno, espérate. Vale. Vale, ahora se ha abierto la puerta. Se ha abierto la puerta sola. O sea, del tiro se ha abierto la puerta. Tú no me lo tienes que estar viendo. Ah, no lo ves porque está... Vale, está este delante. Quítate de en medio, sí. Mete aquí. Además está el que no tiene armadura. El que le han dado. Voy a poder matarlo con la pistola, supongo, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces, cuidado, porque puede ser que vengan por aquí. Bueno, espérate. Antes de seguir... Voy a seguir, voy a ir a coger las cositas. Las cositas que están aquí. ¿Con quién es el que está más adelantado? Con este, ¿no? Hazme una carrera. Hasta aquí. Hay alguien aquí detrás, ¿eh? Hay alguien aquí detrás. Ah, espérate, que este es un objeto. Vale, no son dos. Vale, pero tengo ese ahí también. Podría venirme con este y cogerlo, ¿no? Vale, ya está. Bueno, nos ha llevado un pistoletazo, ¿eh? Por suerte ha sido solamente un disparo de pistoles. Mira, ha vuelto a subir de nivel este. Ah, y también Irina. Vale, bien. Cuando las relaciones con una facción llegan a 75, pasa aliado. El árbol de investigación de la facción estará disponible. Hay que intentar llegar a aliados con las agentes y con las facciones. Hoste Doceri, fuerte Olimpo. Mensaje. ¿Cómo? Fast es a Hoste Doceri. El enemigo también puede ser tu maestro. Incluso, aunque sea cobarde y traidor, la investigación que hemos obtenido es mucho más que una serie de mejoras. Es el primer paso de la recuperación del planeta. La humanidad volverá a nacer y será la pureza que muestre el camino. Interés hacia... De nuevo a Jerico hasta el proyecto de feria y menos 8. Esto me duele, ¿eh? Pero bueno. Vale. No hay investigación disponible. ¿Cómo estamos en cuanto a diplomacia? A menos 2. Estamos en negativo, ¿eh? Con esta gente. Y nos han dado tecnología biónica básica. Interesante. Tecnología biónica. Son 3 días, ¿eh? Bueno, creo que antes voy a terminar de investigar estas cosillas. Pero bien. Y la que nos dieron las catacumbas, creo que es esta la que nos han dado, ¿no? Sí, instalación de bioingeniería. Están muy lejos también. Bueno, ya iremos. Ya iremos. La cosa... A ver, tengo subida de nivel. Vamos a subir de nivel a la gente. Ponte tú esto. Aunque eso, tú tienes poca voluntad en realidad. Pero bueno. Sí, son 15 puntos nada. Póntelo. Al menos puedes a lo mejor pegar un tiro alguna que otra vez más. Y un puntito más de... Voluntad. Venga, sí. Eso por aquí. Respecto a cargadores, ya estoy empezando a escasearme los descargadores. Pronto voy a tener que empezar a construir. Y el otro francotirador. Irina. Bandido experimentado. La precisión con armas que dominas aumenta un 30% siempre que no haya ningún enemigo detectado en un rango de 10 casillas. Hombre, 10 casillas no sé... Bueno, sí, 10 casillas son 10 cuadraditos, ¿no? Hombre, 30% de precisión para un francotirador puede venir muy bien también, ¿eh? Se lo pongo. Voy a poner también más cosas. Voy a ponerte fuerza de voluntad, un poco de fuerza para que tenga un poco más de vida. Y la movilidad también te puede ayudar en realidad un poco, ¿no? Bueno, más vida todavía. Vamos así, vamos a subir bastante. Este tiene 88, ¿eh? De puntos. Vamos a ahorrar más fuerza de voluntad, un poco más de vida. Y velocidad. Que esta gente los asalta y tienen que correr, ¿no? Vamos a subir un poco de cada. Este también fuerza de voluntad le puede venir bien. Vale, vamos así. Estamos un poquito de puntos en todos. Han hecho unas buenas misiones. Vale, pues ahora mi intención... Bueno, me quería ir para arriba, pero claro, obviamente antes voy a descansar en la base, claro. Antes de irnos para arriba, ¿no? Poder hacer estas misiones de aquí... No, porque... ¿Cuánto está...? No, no, estoy al lado de la base. Voy a descansar ya. Es tontería, ¿no? ¿Cómo? Ah, vale, el refugio se ha defendido, vale. Informe de inteligencia pandoriana 1 de 4. Más mejora de los pandorianos. Los informes de los refugios y las observaciones científicas han descubierto nuevas mutaciones pandorianas. Los siguientes análisis estarán disponibles. A ver, Arthorn artillero, ¿no ponía? Clasificación de especies a gama. El primer tipo de Arthorn adaptado al uso de armas de fuego. Cuidado, ¿eh? El método utilizado para llevar a cabo este proceso sigue siendo un misterio, pero de algún modo han conseguido transformar armas humanas antiguas e incorporarlas a sus cuerpos. Tiene de volver fuego. Y tiene una ametralladora, ¿eh? Cuidado, que ya nos pegan a distancia. Tritón desdichado. Clasificación de especies T0B. Una subpecie de tritón evolucionada con la piel similar a la de un camaleón, que le permite desaparecer a voluntad en el campo de batalla. Hostias. Los apéndices de este espécimen han evolucionado hasta el punto en el que pueden usar pistolas normales creadas por humanos. Esta criatura es capaz de emitir una nube de niebla con la que ocultarse cuando se ve amenazada. Uf. Todos los ataques con armas se vuelven silenciosos. Al recibir daño te vuelves invisible y te escondes en una ubicación cercana. Cuidado con esto, ¿eh? Creación de niebla. Emite una nube de niebla alrededor de la criatura. Y tiene una pistola, ¿eh? No era el bastante competente, pone. Pero, ¿él? O sea, ¿él no es competente? Vale, se empieza a complicar la cosa, ¿eh? Y tritón ladrón. Clasificación de especies T-alfa. Una subespecie de tritón evolucionada para emplear rifles de asalto creados por humanos. Este espécimen tiene una percepción mejorada y es capaz de regenerarse desde sus heridas. Además, los informes confirman la existencia de un segundo par de brazos, con lo que puede chupar sangre de sus enemigos a corta distancia. Regeneración. Salto. Puede saltar, ¿eh? Tiene buena percepción y tiene un... Uf. Rifle de asalto. Ya empezamos la cosa a ponerse seria. Totalmente. Vale. Pues seguimos, ¿no? Mira, estamos a punto de terminar esto. Mira, de hecho ya tenemos hecho también el... La armadura del pecho para este hombre la tenemos hecha ya, ¿no? Sí. Vale, póntela. Eso lo te quedan ya las piernas. Seguimos hasta que descansemos. Vale, la orden de investigación y planta de producción se han terminado, ¿vale? Ahora entonces también irá más rápido eso, claro. Las dos cosas. Vale, están a punto de curarse. No sé si terminar de curar les queda mucho, a ver. No, venga, voy a terminar de curarse ya, ya que están. Producción de piernas banchi completadas. Vale. Ya están todos curados. Ahí he perdido un poco de tiempo, pero bueno, le faltaba poco en realidad. Vale. Tenemos ya tus piernas también. Ahora no estamos produciendo nada, ¿verdad? No, no estamos produciendo nada. A ver, tengo otro francotirador aquí a la espera de recibir cosas. Podría empezar a hacerle cosas a él o también podría empezar a hacer cosas para un pesado, porque quiero conseguir otro pesado más para el equipo principal, ¿eh? Me gustaría llevar dos de cada. No sé qué hacer primero. No sé, voy a ir haciendo un francotirador, por ejemplo. Una pistolita. Voy a poner esto así y después ya iré viendo si construyo algo más. Mira, aquí esto es un asalto, ¿no? Lo que nos dan. Lo que nos dan, lo que podemos reclutar. Vale. Pues vamos entonces para acá arriba. Vamos a hacer algo así. Esta es la más cercana, sí. Vamos para allá. Ojo, ya estamos al 96%, ¿eh? No se ha encontrado nada. Sito de exploración. Tras varias horas de exploración no se ha encontrado nada útil. Pues vaya. Vale, colonias pandorianas investigadas también. Las colonias pandorianas son estructuras subterráneas similares a los túneles que están hechas de la biomasa que produce el pandoravirus. Parecen ser el siguiente paso en el plan de conquistar los ecosistemas de la Tierra completamente después de la transformación ecológica del océano. Como cada colonia posee sus propias mutaciones, observamos que en ciertas regiones algunas son más predominantes. Las colonias expanden la zona de operaciones con el tiempo y atacan a los asentamientos humanos que encuentren. Según podemos observar los patrones de crecimiento de las colonias, creemos que existen varios niveles de desarrollo. El primero de estos ha recibido el nombre de Nido Pandoriano. Vale, el primer nivel lo que hemos acabado nosotros entonces es un nido. Nueva investigación disponible. Capture contención pandoriana. Estamos muy cerca de poder crear tecnología capaz de capturar y contener sujetos pandorianos vivos. Si lo logramos, podríamos llevar a cabo investigaciones sobre pandorianos vivos y de este modo comprender mejor su naturaleza. Esto es muy interesante. Las instalaciones de contracción pandoriana están disponibles para su construcción. Me gusta. Huevo de gusano dura poco también. Están me haciendo la autopsia del tritón. No sé si hacer otra cosa antes. Esto suena bien, lo de la captura. De hecho, a lo mejor podemos intentar empezar a capturar cuanto antes. Mientras todavía no siguen, no están tampoco muy mutados. O sea, ya empiezan a tener armas a distancia. Pero a lo mejor si lo hacemos ya. De hecho, lo voy a quitar. Sentirla de niebla y lo voy a quitar de momento. Seguirá aquí en pausa, ¿vale? Huevo de gusano. Estos son materiales también. Puede venir bien. Ponlo ahí. Lo que no sé es qué hacer. La escopeta me gustaría hacerla. Para ver cómo es. Quiero hacer muchas cosas, claro. Es lo que tiene que hacerlas por orden. El tritón de momento no lo voy a... O sea, voy a dejarlo también de lado. Me interesa lo de la captura mucho, ¿eh? Tritón son 17 horas. De momento pasa. Bueno, ponlo por aquí. Ponlo debajo de todo esto. Quizás sin este orden, ¿no? La captura, el huevo. La escopeta. Y el tritón. La tecnología biónica también me llama la atención, ¿eh? La tecnología biónica se basa en un proyecto cibernético de Nueva Jericóo abandonado que permitiría mejorar las capacidades humanas con implantes y prótesis cibernéticos avanzados para convertir a los soldados en tanques andantes en el campo de batalla. Joder, cómo suena eso. Instalación de laboratorio cibernético y diseños adicionales. Vale, vamos a ir así. De momento. Vale, producción completada. Firebird. Un refugio de Nueva Jericóo. Vente para acá y después tiramos hacia arriba, creo yo, ¿no? Vale, espérate. Espérate porque ya hemos producido más cosillas. Este, de hecho, también ha subido de nivel. Voy a ponerle este ya. Simplemente por estar aquí entrenando. Te pongo esto. Te pongo una pistolita, venga. Creo que voy a terminar de poner la armadura del francotirador. Ahora es bastante más rápido. Ahora que tenemos el... Hemos construido otra cosa de estas. Otra laboratorio de producción. O sea, no sé cómo se llama. O taller. Es más rápido. Vale, alojamientos. Ahora tenemos... Vale, tenemos huecos para más gente. Bien, eso es lo que quería también. Otro refugio de Nueva Jericóo. Aquí sigue estando un asalto, no sé. ¿Y en reclutar? No tengo de nada disponible. El vertedero. Sito de exploración. La mantícora 1 ha aterrizado en el exterior de un vertedero abandonado. Hay cientos de vehículos y piezas de coches oxidadas. Con suerte, podemos llevarnos algo útil. Recuperamos el lugar. Alguien se ha quedado esto antes que nosotros, pero todavía podemos aprovechar algunas piezas. Tecnología 50, materiales 170. Vale. Hombre, es recurso gratis. No voy a quejarme. Me acabo de dar cuenta que hay una misión de completar la investigación de lo que estoy haciendo ahora mismo, de la captura. Viva botulismo. Sito de exploración. Nuestros operativos han llegado a las puertas de un supermercado abandonado. Puede que haya suministros que podamos aprovechar. Registremos. La mayor parte de la comida fresca y congelada ha caducado, o sea, ha podrido. Pero hay estanterías repletas de comida enlatada que quizás sigan siendo comestibles. Nuestros operativos se han llevado todo lo que han podido. Comida más 70. Vale, pues me están dando recursos gratis. Eso está bien. Voy a este. Que están más cerca. Están los dos similares, ¿no? Más o menos están igual. Voy a mirar esto de que ver qué es. Vale, hemos terminado también ya el pecho del francotirador. Refugio abandonado. Sito de exploración. No se han detectado fuerzas enemigas, pero seguramente aquí encontremos algunos recursos. Vale, me están dando un montón de recursos gratis, ¿eh? Se ha encontrado un pequeño lote de recursos. Vamos para acá. Espérate, voy a producir entonces... No sé empezar a producir entonces algo para el pesado ya. O incluso si en la base... Mira, aquí tenemos un montón de interrogaciones descubiertas ahora con lo del radar. Si hacer en la otra base... La enfermería está en construcción. Si hacer algo más aquí. Un recinto de entrenamiento también podría hacer aquí a lo mejor, ¿no? O incluso otro laboratorio. Podría hacer otro laboratorio. Ahora mismo tengo recursos, ¿no? Y supongo yo que cuanto antes... Por cierto, el tema del bordo de adyacencia creo que no hay, ¿eh? Porque he puesto a estos dos al lado y no me sale nada especial. Así que supongo que no habrá bordo de adyacencia. Puedo hacer otro laboratorio, ¿no? Lo que pasa es que el laboratorio consume tres de energía. Me faltan nueve. A lo mejor voy a tener que hacer otro... Otra cosa aquí de estas, ¿no? O sea, otro... Donde está otro generador de energía. ¿Cuánto vale los generadores de energía? Vale, no son muy caros. Tardan tres días, pero claro, también consumen un espacio. Pero bueno, sí, voy a hacer otro laboratorio, venga. Vamos a ir gastando los recursos. Vale, ya tenemos el francotirador también equipado al completo. Vamos a ponerte tu armadura. Y un botiquín también. Ah, lo que no tengo es munición. 16 materiales y 1 de tecnología. Vale, se ponen directamente aquí. Bien, bien, bien. Vale, pues ya lo tenemos perfecto, igual que el resto. Bien. Eso, no sé si ir produciendo otro cañón automático o tir, pensando en el posible pesado que quiero pillar. Pero es que no lo sé. Y si al final no lo pillo, o si pillo alguno de algún refugio que ya traiga arma. No lo sé, de momento no voy a hacer nada. Lo que pasa es que me parece, o sea, me sale un poco mal porque entonces no estoy usando la cola de producción ahora mismo. Me siento como que no estoy aprovechándolo bien, pero bueno. ¡Captura y contención pandoriana! Las instalaciones especializadas de contención pandoriana han sido diseñadas y puestas a pruebas con éxito. Su creación nos permite mantener a los pandorianos en un estado de parálisis constante de forma segura. Las instalaciones de contención pandoriana están disponibles para su construcción. No hay ojo disponible para fabricar, pero me pone esto. Neurotaser, arma cuerpo a cuerpo paralizante Fénix. Daño 10, perforación 40, parálisis 8. Vale, eso a lo mejor lo puedo hacer ahora, ¿no? Parálisis y captura, a ver. Para capturar a un pandoriano deberás equiparte con un Neurotaser, moverte a su lado y atacar cuerpo a cuerpo hasta que esté paralizado. Cuando el valor de parálisis es mayor que la fuerza del objetivo, el enemigo está paralizado y será capturado al final de la misión. Los objetivos pierden un punto de parálisis por turno, así que no le dejes recuperarse. Ah, vale. O sea que entonces, si paralizo a alguien, tengo que estar pendiente de que no se desparalice, ¿no? Deshabilitar las partes del cuerpo de los enemigos hace que se reduzca su fuerza, haciendo que sea más fácil de capturar. Necesitarás producir Neurotases para que tus soldados las equipen y un centro de contención para los pandorianos capturados. A ver, ahora puedo construir desde aquí un... Contención, ¿sí? Aquí se puede mantener recluidos y con vidas a los pandorianos. Las criaturas de mayor tamaño ocupan más y el espacio se comparte entre todas las instalaciones. Estas instalaciones tienen 50 espacios de contención. ¿Dónde lo hago? Aquí me sobran 5 de energía ahora mismo. ¿Lo hago aquí en la base principal, por ejemplo? Hostia, 300... 300 y 150. Así que los materiales... Bueno, los materiales... No, la tecnología empieza a escasear, ¿eh? No sé si debería comerciar a lo mejor. Y en producción, ¿cuánto vale hacer un Neurotaser? 19 de tecnología y 58 de materiales, ¿eh? Venga, voy a ir haciendo en la principal. Voy a ir haciendo un laboratorio de contención. Laboratorio no, bueno, un sitio de contención. Lo ponemos ahí. Tesoro enterrado. Sito de exploración. Nuestros operativos han descubierto lo que se podría llamar un tesoro escondido. Un viejo laboratorio subterráneo lleno de tecnología que aún está operativa. Desafortunadamente, la estructura de las instalaciones corre peligro de derrumbe. Las paredes lucen profundas grietas que sugiere que el edificio podría venirse abajo de un momento a otro. Si reforzamos la estructura de las instalaciones, podríamos ganar el tiempo suficiente para recuperar la tecnología. Eso sí, sería un proceso bastante caro. Vale, me está diciendo que vas a cambiar materiales por tecnología, ¿verdad? Vale, me gusta el cambio. La operación es tan compleja como se esperaba, pero da sus frutos. Nuestros operativos consiguen recuperar tantas tecnologías del laboratorio que apenas cabe en la nave Manticora 1. Genial, me parece buen cambio. Vale, pues gente, lo voy a dejar por aquí ya. Que nos estamos acercando a los 50 minutos. La verdad que toda esta zona ha sido una exploración bastante rápida. Pero bueno, por lo menos hemos hecho las dos misiones que teníamos de historia. Por aquí pendientes y seguramente la siguiente que hagamos sea esta de aquí. De prisionero de hielo, a asegurar el laboratorio de criogenia. Eiremos también ya subiendo por aquí, que tenemos aquí muchas cosas que explorar, gracias a nuestra base que ha ido haciendo el radar. De hecho, claro, es posible que por aquí haya más cosas que no haya descubierto, ¿no? Porque tendría que hacer al menos con un radar aquí, para que se descubran. Pero claro, activar otra base... Es que lo malo de esta base es que solo tiene tres huecos disponibles. No sé si... Activar otra... A ver... No, no, no. Quiero ver la base, eso. Mira, cinco huecos. Esto por lo menos es un poco mejor. Tiene un radar ya construido. Cuatro huecos. Cinco huecos también por aquí. Deben intentar tirar para acá, que aquí tengo bastantes misiones. Debería intentar... Sí, moverme para esta zona. Y aparte aquí... Esto está en la niebla, seguramente estos refugios de aquí les atacarán, ¿no? Mira, seis huecos disponibles. Tiene construida enfermería. Esto puede ser interesante a lo mejor. Esa... Esa... Base es interesante. Otros seis huecos disponibles aquí también. Aquí tres solos. Cuatro huecos. Seis huecos aquí. Vale. Pues no sé, posiblemente venga por aquí e intente coger alguna base de aquí, ¿no? De momento voy a seguir subiendo poco a poco. Voy a seguir explorando todas estas cosillas, a ver qué hay. Y nada, lo dicho, gente. Dejo el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de este Phoenix Point. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.